Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto y aquí te quiero dar la bienvenida al primer tutorial de este software que se llama Squizmatic. Entonces tú tienes que ir a squizmatic.com, le vas a dar clic al botón que dice Login y entonces vas a poner tus datos. Obviamente yo ya tengo aquí mis datos programados, entonces ya entramos a la plataforma. Para tú crear una nueva página, lo que tienes que hacer es darle crear. Todas estas son páginas que yo ya he creado. Le das aquí crear una nueva y entonces le pones el nombre que tú quieras. Entonces le podemos poner página demo para demostrar. Vamos a poner aquí. Entonces te crea la página y entonces te la va a poner aquí. Entonces tú ya le das aquí en edit para editar y entonces te va a abrir esta página. Entonces tú vas a ver que aquí existen varios botones. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a enseñar primero cómo crear diferentes elementos dentro del software para que lo puedas hacer rápidamente. Entonces mira, vamos a crear un botón. O sea, vamos a empezar de izquierda a derecha y tal cual lo vamos a poner así. Primero ponemos el botón. ¿Qué tipo de letra queremos tener? Bueno, pues aquí tienes varios tipos de letra que podemos tener. Vamos a dejarlo en Arial. ¿Cuál va a ser el texto? Vamos a ponerle botón de prueba. ¿Hacia dónde vamos a dirigir este botón? O sea, esto quiere decir que le vamos a poner la URL que va a llevarte hacia la página que tú quieres llevarte. Digamos, si va a ser un botón de pago, pues obviamente le pones hacia dónde está tu carrito de prueba o lo que tú quieras. Entonces vamos a ponerle aquí. Este es un producto que yo tengo ya puesto aquí. Entonces vamos a poner aquí ese link de la URL. Ahora, esto es lo que se convierte un poquitito, es un poquitito engañoso. Así que te voy a enseñar rápidamente lo que es. Aquí te está poniendo que tú pongas los colores que tú quieres. Entonces mira, estos son los colores hexagonales. Creo que se llaman o hexagonales. En inglés se llaman hex, hex colors. Entonces, aquí como tú ves, está cambiando aquí. Esto son HSB. O también puedes tener R que es de rojo, G que es de green, de verde y B que es de blue, de azul. Entonces, si tú sabes cuál es el color, lo puedes poner aquí. Si no lo ves aquí directamente en el hex. Entonces, si quieres utilizar y quieres saber qué color específicamente quieres tener, porque hacerlo aquí es relativamente complicado. Puedes ir aquí a un sitio web que se llama color hex. Y entonces digamos, bueno, pues a mí me gusta este color, que es este color rojo. Es un rojo carmín muy fuerte y muy llamativo. Entonces, copias. Entonces vas aquí y ya le pones aquí. Bueno, aquí yo quiero que el background, o sea, la parte de atrás del color. Muy importante, aquí dice bottom font color. Font es la fuente. Entonces aquí eso lo queremos tener en blanco, obviamente, o a lo mejor en amarillo. Este, qué background, o sea, de qué color queremos que sea el botón. Entonces ya lo ponemos aquí en este color específico y luego, pues queremos aquí este blanco, ¿no? El blanco sí es relativamente fácil de sacar. Entonces, o sea, de cuenta vamos aquí, sacamos el blanco. Pero si no, también podemos ir aquí y sacamos específicamente el blanco que nosotros queremos, ¿no? Aquí están los colores hexagonales. Bueno, vamos a poner aquí el amarillo. O sea, no hay ningún problema. Ahora, este, sacamos aquí este amarillo. Sacamos aquí este amarillo. Este, y entonces lo ponemos acá. ¿Ok? Ahora, te voy a explicar específicamente cómo hacerlo con, este, con, con los otros colores, con el RGB. Entonces, dame un segundito. Voy a pausar este video un segundo y te voy a llevar a otro sitio web para que veas específicamente dónde puedes saber los colores para que sepas tú cómo crear tus botones. Bueno, pues mira, si vas al sitio web colorskimmer.com, diagonal, online, .html, te voy a poner los dos enlaces aquí abajito de este video para que tú lo puedas hacer. Y entonces aquí tú puedes ya crear ambos. O sea, puedes hacer hexagonales, o sea, hexcolors o puedes hacer RGB. Entonces, digamos, a mí me gusta el color, vamos a ver este blanco. Entonces, quiero que este color sea blanco. Ya sé que es este color FFFF. Entonces, lo podemos copiar o lo puedes poner 255, 255, 255. Entonces, lo ponemos, este, acá queremos que sea este color, en blanco. Entonces, ya me crea el botón. Ya si tú ves, ya te creó el botón, ¿no? Lo va a crear como tú quieras. Ahora, esto de los colores es importante porque, pues obviamente quieres que tus botones se vean súper bonitos. Lo mismo va a suceder con tus, este, ¿cómo se llama? Estas se llaman en inglés, se llaman Johnson Boxes. Y las usas para hacer un cálculo de cosas de cuenta. Si quieres poner un testimonial o quieres poner algún texto importante o lo que tú quieras, lo pones aquí. Entonces, este, ¿cómo quieres que sea? O sea, haz de cuenta qué color, qué color quieres que sea aquí. Otra vez, vamos aquí a lo de los colores. Ya sabes exactamente cómo se va a poner. Así que, bueno, vamos a ponerlo en amarillo. O sea, ya sabes cómo se hace. Ya te di dos, dos opciones para que sepas específicamente cómo hacerlo. Este, lo puedes hacer aquí también directamente. Pero te digo, yo soy un poquito más de usar una cosa de fuera porque es un poquito más, es un poquito más fácil hacerlo. Pero obviamente, o sea, lo puedes usar exactamente igual y lo puedes copiar y te va a quedar mucho más bonito como yo te dije anteriormente. Ahora, ¿qué tan opaco quieres? En uno está bien. ¿Qué tipo de, qué tipo de esquina quieres? ¿Normal? ¿Redonda? Este, ok, sí, vamos a hacer la redonda para que se vea más bonito. Entonces, te ponen aquí la caja para que entonces tú puedes aquí poner caja texto y testimonial, o sea, testimonial o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ya aquí, ya nada más pones aquí quiero el texto. Entonces, aquí lo pones en el texto que tú quieras. Vamos a poner 24. Para que sea, puedes también poner el código para poner el, qué texto quieres. Ya sabemos que la letra blanca es FFFF. Entonces, la vamos a copiar. FFFF, la ponemos aquí. Y entonces vamos a poner, este, este es un texto de prueba. O sea, lo que sea, ¿no? Ya lo metemos aquí y ya queda aquí puesto. Este, perfectamente. Eso es para que puedas tú crear tus cajas para llamar la atención a lo que sea. Eso ya lo viste, muy, muy sencillo. Entonces, esta es, ya viste que es para, para, lo único que tienes que hacer para crear texto, es nada más jalas el botoncito esto, lo arrastras y ya pones el texto que tú quieras, ¿no? Entonces, ya nada más lo pones aquí y queda listo. Este, queda aquí listo. Y entonces, ahora, pues, tienes aquí los, los, este, estas cosas en verde, perdón, estas cosas en, que es así como la, una cuadrícula o no sé cómo se llame, para que entonces tú puedas poner y que queden las cosas, pues, lo más centrado posible. Entonces, tú los puedes poner lo más centrado posible. Ahora, hay una cosa, esto es una cosa que, bueno, por una parte es buena, pero una parte también es un poquito molesta. O sea, te voy a, te voy a decir exactamente cómo lo vas a hacer para que no tengas ningún problema. Bueno, si tú te das cuenta en una carta de ventas, y ya esto lo debes de saber, en una carta de ventas, lo máximo que tú debes de tener en un párrafo son de cuatro a cinco líneas, no más. O sea, renglones, cuatro a cinco renglones. Entonces, digamos, o sea, si tú, este, quieres poner, este, cinco párrafos aquí, lo que va a pasar es que esto te lo va a, a comprimir y va a salir un vómito de texto ahí horrible. Entonces, eso no te lo recomiendo. Lo que tienes que hacer aquí es lo siguiente, o sea, escribes una, una, voy aquí a poner otra línea, voy aquí a poner otra línea para que sea con diferentes, este, caracteres. Y entonces ya le pones aquí, si te fijas ese espacio no me lo tomó, si te fijas aquí ese espacio no me lo tomó. Entonces, esto era exactamente lo que te quería yo demostrar. Aquí ya escribiste tu primer párrafo, entonces pones aquí tu primer párrafo y ok, perfecto, ya está aquí tu primer párrafo. Tu siguiente párrafo vas a tener que poner otra de estas, este, otra de estas cositas aquí. Esto lo está haciendo para que entonces la creación de la, la creación de la página de ventas que tú estás creando sea perfecta. Pero, o sea, obviamente lleva un poquitito más de trabajo, pero como ves aquí ya está mi segundo, este, mi segundo párrafo. Entonces ya me está creando los párrafos. Entonces uno y cada uno de estos párrafos tiene que estar creado así, ok. Muy sencillo, o sea, hasta, hasta ahorita creo que está súper sencillo crear esto, ¿no? Ahora, vamos al siguiente botón y este siguiente botón va a ser, este, insertar fotografías. Entonces digamos que tú quieres poner una fotografía en tu carta de ventas. Entonces lo que haces es que la copias de tu, este, de tu, ¿cómo se llama? Aquí, mira, te voy a decir aquí, ya se cuenta, la vas a copiar aquí de tu ordenador. Y, digamos, vamos a poner esta fotografía aquí, ¿no? A ver, déjame ver si veo alguna otra fotografía que quiera yo poner. Este, no tengo muchas, no, vamos a poner esta de la, de la bomba aquí. Entonces vamos a poner esta aquí. Y entonces si quieres tú ponerle un enlace, digamos un enlace para cuando le den click a la fotografía, los mande a cualquier otro lado, lo pones aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí y ya nada más upload. Y entonces ya está la fotografía y ya nada más la pones tú donde tú quieras. ¿Ya ves? O sea, fíjate nomás qué sencillo. O sea, es que verdaderamente que es una maravilla este software. Ahora, también ellos tienen este clipart, o sea, que ellos también tienen fotografía. Que ya está puesta, esta está muy bonita, o sea, tienen cosas muy, muy bonitas aquí. Entonces, si queremos utilizar el clipart, lo arrastramos para acá y vamos a ver todas las cosas que tienen. O sea, haz de cuenta, imagínate que quieres poner un, o sea, todas las cosas que puedes poner. Flechas, este, botones, lo que se te ocurra está ahí. O sea, tienen toda clase de cosas, diferentes cosas muy bonitas también. O sea, tienen este, backgrounds también para que se vean muy bonitas. Botones, este, flechas, todo lo que te puedas imaginar ahí. Pero bueno, yo, digamos que quieres poner un, este, una, fotógrafa, una, o sea, vamos a poner, vamos a poner esta computadora. Entonces, esta computadora, si quieres poner un botón también para que le den click y se vayan. O sea, haz de cuenta, si pones tu cosa de Facebook o lo que tú quieras, lo puedes hacer así. Es más, lo vamos a hacer, o sea, para que tú veas cómo lo puedes integrar también. Pero vamos a meter primero esta computadora porque es un truquito que te quiero enseñar. Digamos que tiene, o sea, que tú, para que se vea mucho más bonito, este, pones aquí esto, aquí así. Y entonces, pues luego, después, si quieres, este, puedes meter un video. O sea, haz de cuenta, dices, voy a, aquí en este espacio aquí, voy a poner un video de YouTube. Entonces, pones aquí este video de YouTube y entonces aquí te va a decir insertar un video de YouTube. Entonces, bueno, pues, puedes ir, este, a YouTube, este, expresamente. Vamos aquí a YouTube. Este, a YouTube, aquí vamos aquí expresamente a YouTube. Y digamos que voy a poner aquí el, este video de la pirámide. O sea, no, bueno, este video de Singapur. Entonces, aquí lo único que me está pidiendo que yo tengo que hacer es que necesito esto, o sea, este código. No todo el dominio, sino nada más este código de aquí. Entonces, lo podemos copiar, lo copias, lo llevas aquí, lo pones. Entonces, ya nada más lo quitas aquí que quedan estas letras. Entonces, ya nada más le pones insertar video. Entonces, ya ves, ya te insertó el video. Lo pones aquí, o sea, lo, lo, o sea, crees, haces la, haces la, la pantallita esta del tamaño que tú quieras. Y creces el video para que quede exactamente igual. Fíjate nada más que maravilla. Entonces, ya te quedó, este, creado. Ahora, ¿por qué me salió esto aquí? Esto, esto no, no es ningún problema. O sea, lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar para guardar. O sea, ya que hiciste algunos cambios. O sea, si de repente te sale esta, esta cosa aquí, ya se quitó, ya ves. O sea, no hay ningún problema. De repente es que cuando está creándose algo, pues lo, lo medio confunde. Pero bueno, ya creaste algo aquí. Entonces, ahora le vas a dar aquí a donde dice Controls. Y le vas a poner aquí en Save, que es guardar. Entonces, ya la página está guardada. Pero fíjate, o sea, qué bonito. Ya te puso este video aquí, que está, pero de campeonato. O sea, se ve súper profesional, ¿no? Se ve súper bonito y súper, súper profesional. Entonces, ya viste cómo insertar clipart. Ya viste cómo insertar fotografías. Ahora vamos a los botones que son un poquitito más avanzados. Pero bueno, para eso vamos a hacer otro video. Ya con esto creo que sabes los botones básicos de cómo funciona cada cosa. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial.